Muy buenas de nuevo, amigos y amigas. Antes de iniciar la lectura, os quería preguntar por si sabíais, y es que vimos en la lectura anterior que Ariane Oliver usaba a esas personas que veía mientras iba por la calle y por ahí, si por casualidad a lo mejor Agatha Christie hacía lo mismo, como es un alter ego de ella. Pues si lo sabíais, pues nada, dejadlo en comentarios y así nos ilumináis a todos, además de a mí, para quien no lo sepa. Y ahora sí, pues vamos a por el capítulo 20. Vamos a ello. Tras abandonar la casa de la señora Butler, Poirot se alejó de ella por el camino que le enseñara Miranda. El claro en el seto había sido ampliado. Alguien, quizás alguna persona más voluminosa que Miranda, había utilizado el pasadizo. Subió por el sendero de la antigua cantera, observando una vez más la belleza de aquel escenario. He aquí un hermoso jardín, se dijo Poirot. Pero sintió lo mismo que sentirá durante su primera visita. Aquel lugar le había hechizado. Dentro de su belleza había algo de dura expresión, como si estuviese animado por una sabia violenta. Podía ser que mucho tiempo atrás, por aquellos serpenteantes caminos, hubiesen corrido a fantasmales personajes tras sus víctimas. Más de una diosa, tal vez, decretaría por allí los sacrificios que tenían que serle ofrecidos. Se hacía cargo perfectamente de por qué no se había convertido en centro de excursiones habitual aquel sitio. El escenario, de otro lado prodigioso, rechazaba los típicos huevos hervidos de los excursionistas. Sus ensaladas, sus naranjas, las bromas más o menos finas que seguían a las meriendas. El paisaje había cambiado. Quizás hubiese resultado más humano y acogedor de no haberse dejado guiar tal fielmente la señora Libulin Smythe de su fantasía. Le habría venido bien la supresión de su especial atmósfera. Ah, pero la señora Libulin Smythe no se contentaba con cualquier cosa. Era una dama ambiciosa y, por añadidura, muy rica. Poirot pensó por un momento en los testamentos. Pensó en los testamentos que solían hacer las mujeres acaudaladas. Reparó en las numerosas mentiras que circulaban en torno a los documentos de tal carácter, redactados por las mujeres ricas. Enumeró los diversos sitios en que las mujeres de dinero escondían sus testamentos. Se esforzó por imaginarse la manera de reflexionar de un falsificador. Indudablemente, el testamento aquel había sido una pura falsedad. El señor Fullerton era un abogado precavido y competente. Estaba seguro de eso. Era de los abogados que aconsejaban lealmente a sus clientes. Que les sugerían un camino a seguir cuando de veras existía una salida para su problema. Dobló una curva del sendero experimentando la sensación momentáneamente de que sus pies tenían más importancia que sus especulaciones. Estaba siguiendo un atajo para llegar cuanto antes a la casa de la superintendente Spence o no. Estaba avanzando en línea recta. Desde luego. Pero en la carretera principal sus pies lo habrían pasado mejor. El sendero en cuestión no se hallaba alfombrado por ninguna capa de césped. Presentaba la dureza de la piedra. Hacía pensar en un vestigio escondido de la antigua cantera. De pronto. Se detuvo. Enfrente de él divisó dos figuras. Sentado en un saliente rocoso. Contempló a Michael Garfield. Tenía un bloc de papel sobre las rodillas y estaba dibujando. Concentrando enteramente su atención en la labor que tenía entre manos. A escasa distancia de él. De pie junto a un pequeño y rumoroso arroyo. Se encontraba Miranda Butler. Hércules Poirot se olvidó por completo de sus pies. Olvidó los trastornos del cuerpo humano y se recreó en el bello espectáculo que pueden ofrecer dos seres humanos bien conjuntados. Indudablemente, Michael Garfield era un joven de una perfección física asombrosa. Poirot no supo responder a sí mismo a la pregunta de si aquel hombre era o no de su agrado. Siempre es difícil saber si a uno le gusta a alguien tan bello. Cualquiera gusta de contemplar la belleza. Pero... La belleza en las mujeres era una cosa permitida. Familiar. Pero Hércules Poirot no estaba seguro de que le agradara en los hombres. A él mismo no le habría complacido, ni mucho menos, ser un hombre guapo. Claro que nunca había corrido semejante riesgo. Había solamente una cosa de su persona que satisfacía plenamente a Hércules Poirot. Su espléndido bigote. Y también la forma en que éste reaccionaba ante sus esmerados cuidados. El bigote en cuestión era magnífico. No sabía de nadie que conociese otro mejor. Ni siquiera que lo igualara. Él no había sido jamás un nombre hermoso, ni bien parecido. La belleza, en su caso, podía ser dejada a un lado. En cuanto a Miranda... Pensó de nuevo, como yo había pensado antes, que era su gravedad lo que en ella resultaba más atractivo. Se preguntó qué era lo que pasaría por su cabeza en aquellos instantes. Nunca lo sabría. La muchacha no diría así como así lo que estaba pensando. Probablemente, ni siquiera formulándole preguntas directas. Tenía una mente original. Una mente reflexiva. Puarot se dijo que ella era vulnerable. Muy vulnerable. Acerca de las chicas, él sabía ya algunas cosas. O creía saberlas. Todo era una pura hipótesis. Pero se sentía casi seguro. Michael Garfield levantó la vista diciendo... Oh, el señor Bigotes. Buenas tardes, señor. ¿Me permite que mire lo que está usted haciendo? Le importuno, quizá. No quisiera que me juzgase impertinente. Puede usted mirar lo que quiera. A mí me da igual. Repuso Michael Garfield. No sabe usted lo que me estoy divirtiendo en estos instantes. Puarot se asomó al bloc por encima de uno de sus hombros. ¿Asintió? Tenía delante un dibujo a lápiz de muy delicadas líneas. Unas líneas que resultaban casi invisibles. Puarot pensó que el joven sabía dibujar. Y no solamente era capaz de proyectar jardines. Exclamó en voz baja. Casi... ¡Exquisito! Es lo mismo que yo estaba ahora pensando. Declaró Michael Garfield. Adrede dio a sus palabras una entonación especial. Para significar que también podía estar refiriéndose a la deliciosa criatura que tenía delante. Como modelo. ¿Cómo se le ocurrió a usted la idea de llevar a la chica a su blog de apuntes? ¿Quiere saber por qué estoy haciendo esto? ¿Cree usted de veras que existe alguna razón? ¿Pudiera existir? Es verdad. Si yo me voy de aquí algún día, hay una o dos cosas que deseo recordar. Miranda es una de ellas. ¿La olvidaría usted fácilmente de otro modo? Muy fácilmente. Yo soy así. Pero me consta. Sé muy bien que el olvido de algo o de alguien. La imposibilidad de evocar un rostro. El giro de un hombro. Un simple gesto. La estampa de un árbol. Una flor. Un trozo de paisaje. Producen en uno una terrible angustia. Una verdadera agonía, a veces. Uno ve algo. Este algo se fija en la memoria. Pero es perecedero y por fin el recuerdo se desvanece. No es precisamente lo que va a suceder con este jardín, creo yo. ¿Usted cree? Este jardín no constituirá una excepción. Se perderá si no hay nadie que se ocupe de él. La naturaleza lucha por lo que es suyo. Esto necesita amor y atención. Cuidado y destreza. Si se forma algún comité para atender lo que estamos viendo, que es la solución que se da a estas cosas hoy en día, sus miembros se dedicarán a conservar lo que han encontrado. Y sucederá entonces, inevitablemente, que se incorporarán al paisaje muchos otros adornos. Que serán abiertos nuevos senderos. Que serán instalados asientos a ciertas distancias. Hasta pudiera ser que fuesen colocados en los caminos algunos bidones para la recogida de basuras. Oh, sí. La gente que integra tales comités es muy celosa, atenta y conservadora. ¿Y esto que tenemos aquí no se presta a estos manejos? Esto es algo salvaje. ¿Mantener el paisaje de esta manera es más difícil que planear una ordenación convencional? ¡Messie Poirot! Dijo la chica, desde el otro lado del arroyo. Poirot avanzó unos cuantos pasos para oír mejor su voz. ¡Por fin te he encontrado! ¿Viniste para que te hiciesen un retrato a lápiz? ¿No es así? Ella denegó moviendo la cabeza. No vine aquí por eso. ¿Fue una casualidad? Sí, confirmó Michael Garfield. ¿Fue una casualidad? A veces tiene unos rachas de suerte. ¿Querías dar un paseo por tu jardín favorito, sencillamente? En realidad, iba en busca del pozo. ¿Hablas de un pozo? Hubo un pozo de los deseos en este bosque. Piensa que esto fue en otro tiempo una cantera. No sé de pozos de esa clase ni de ninguna otra en las canteras normales. La cantera estuvo rodeada siempre por un bosque. Hubo árboles por aquí. Michael sabe dónde está el pozo, pero no ha querido decírmelo. Te resultará mucho más divertido buscarlo, niña. Manifestó Michael Garfield. Especialmente por el hecho de no estar muy segura acerca de su existencia. La señora Goodbody sabe todo lo que se puede saber sobre este asunto. Miranda agregó. La señora Goodbody es una bruja. Muy cierto, declaró Michael. Es la bruja local, Messie Poirot. Usted ya sabe que en la mayor parte de los pueblos suele haber una bruja. No siempre se las llama así. Pero todo el mundo sabe a qué atenerse. Estas mujeres predicen el futuro. Impulsan el crecimiento de unas begonias. Prohíben a la vaca de un granjero que siga dando leche y hasta administran o ceden pociones amorosas. Era el pozo de los deseos, dijo Miranda. La gente venía aquí y formulaba los suyos. Tenían que darle tres vueltas al revés y se encontraba en la ladera de una elevación. Por lo cual, la maniobra no era tan fácil como parece a primera vista. Miranda miró más allá de Poirot y Garfield. Acabaré localizándolo. Aunque nadie me dé una orientación. Está aquí, en alguna parte. Fue sellado. Ha informado la señora Goodbody. ¡Oh! Años atrás cayó en él un niño. Han podido caer en él otras personas posteriormente. Bueno, sigue pensando así, recomendó Michael Garfield. Es una leyenda local muy buena. Ahora, he de indicarte que hay un pozo semejante al citado. En Little Belling. Pues sí, repuso Miranda. Lo sé todo acerca de ese. Es muy corriente. Todo el mundo sabe dónde para. Lo cual lo echa todo a perder. La gente arroja monedas al interior de él. Ni siquiera tiene agua. De modo que no se produce ni el más leve chapoteo. Chica, lo siento. Le pondré al corriente cuando encuentre el mío. Aseguró Miranda. No debes dar crédito siempre a todo lo que te asegure una bruja. Yo no creo que cayera ninguna criatura en el pozo en cuestión. Supongo que sí caería al mismo algún gatito ahogándose. Ding, don Dell, pussies in the well. Recitó Miranda, levantándose. Tengo que irme ahora. Mi madre estará esperándome. La niña se deslizó cuidadosamente por encima de la roca en que estaba. Sonrió a los dos hombres y se alejó. Ding, don Dell, repuso Poirot. Pensativo. ¿Uno cree lo que quiere creer? Michael Garfield. ¿Estaba en lo cierto la chica o no estaba en lo cierto? Michael Garfield contempló cabiloso a su interlocutor. Luego sonrió. Está en lo cierto. Replicó. Hay un pozo y se encuentra sellado, como ella declaró. Supongo que resultaría peligroso. No creo que fuese nunca el clásico y fantástico Pozo de los Deseos. Me figuro que la señora Goodbody habrá hablado más de la cuenta. También hay un árbol de los Deseos. Lo hubo, al menos. Es uno de los abedules de la ladera. La gente le daba tres vueltas caminando hacia atrás, formulando luego un deseo. ¿Y qué fue de él? Ya no hay nadie que vaya a darle vueltas, ¿eh? No. Me parece que fue derribado por un rayo hace unos seis años. Lo partió en dos. ¿Habló usted con Miranda de eso? No. Pensé que era mejor que concentrara su atención en el pozo. El abedul, de todos modos, podría proporcionarle menos diversiones. Tengo que continuar mi camino, advirtió Poirot a su interlocutor. ¿Va usted a casa de su amigo el policía? Sí. ¿Da usted la impresión de estar cansado? Es que, en efecto, lo estoy, contestó Hércules Poirot. Me siento extraordinariamente cansado. Se sentiría más cómodo si calzara zapatos de lona o sandalias. Ah, Sanon. Le entiendo. ¿Le preocupa su estado exterior? Michael estudió a Poirot con detenimiento. El Tutensemble es muy bueno. Tengo que aludir de una manera muy especial a su soberbio bigote. Me satisface mucho que haya reparado en él, contestó Poirot. ¿Y quién es el que podría dejar de advertirlo? Poirot hizo una pausa. Luego dijo... Al referirse a su dibujo, usted declaró antes que lo hacía porque deseaba recordar a Miranda. ¿Significa eso que se marcha de este lugar? Pensaba en ello, ¿o sí? No obstante, usted se me ha antojado bien, Pleys, y sí. Y no se ha equivocado. Dispongo de una casa para vivir. Una casa de reducidas dimensiones, pero proyectada por mí mismo. También he de decir que tengo mi trabajo. Si bien me resulta menos satisfactorio que en otra época. En consecuencia, me asalta una inquietud cada vez más creciente. ¿Por qué le parece su trabajo ahora menos satisfactorio? ¿Por qué la gente me obliga a cada paso a hacer las barbaridades más atroces? Hay gente que aspira a mejorar sus jardines. Otros compran un trozo de tierra y levantan una casa en él, solicitando un proyecto de jardín. ¿No está trazando el de la señora Drake? Eso quiere ella. Le hice algunas sugerencias que creo que le agradaron. Pero esa mujer... Añadió Michael Garfield, pensativo. No me inspira mucha confianza. ¿Opina que no le dejará llevar a cabo lo que usted se propone? Opino que hará lo que quiera y que aunque se sienta atraída por las ideas que le he esbozado, cuando menos me lo piense saltará con algo distinto e inesperado. Solicitará, quizás, algo utilitario. Caro, ostentoso. Jugará conmigo. Insistirá en que sean llevadas a la práctica sus sugerencias. Yo me opondré y entonces reñiremos. Lo mejor sería que me fuese de aquí antes de que se produjera esa riña. Lo que acabo de decirle de la señora Drake es válido para otras vecinas. Yo soy profesionalmente conocido. No tengo necesidad de establecerme en un sitio determinado. Creo que daré con un paraje que sea de mi agrado dentro de Inglaterra. Quizás algún atractivo rincón de Normandía o Bretaña. Cualquier sitio donde pueda usted ayudar a la naturaleza, mejorarle, le sirve, ¿no? Usted busca un lugar donde poder experimentar sus ideas. Donde poder hacer cosas extrañas. Donde dar vida a vegetaciones desconocidas en el ambiente. Donde no haya que temer los rigores del sol ni de la nieve. Usted busca, tal vez, una tierra en la que poder sentirse Adán. ¿Siempre fue usted un hombre inquieto? Nunca estuve en ninguna parte en mucho tiempo. ¿Ha visitado Grecia? Sí. Y me agradaría visitarla de nuevo. ¿Ve? Allí podría existir para mí una labor en perspectiva. ¿Un jardín en la ladera de una de las elevaciones del país? ¿Podrían prosperar los cipreses y no muchos más árboles allí? Una extensión rocosa y estéril. Sin embargo, deseándolo, ¿qué es lo que no se puede hacer? Un jardín para que pasen por él los dioses. Sí, usted es un lector consciente. De buena memoria. Además, Messie Poirot. Quisiera serlo. Y me gustaría saber muchas cosas que en la actualidad desconozco. Está hablándome ahora de algo completamente prosaico, ¿no? Desgraciadamente, así es. ¿Piensa en algún delito? ¿De qué clase? ¿Incendio premeditado? ¿Asesinato? ¿Se ha acordado de alguna muerte repentina? Más o menos. No se haya considerado lo del incendio. Dígame, señor Garfield. Usted lleva aquí ya bastante tiempo. ¿Llegó a conocer en este poblado a un joven llamado Leslie Ferrier? Sí. Me acuerdo de él, desde luego. Estuvo colocado en las oficinas de unos abogados de Mitchister, ¿no? Fullerton Harrison y Lidviter. Creo que era la razón social. Trabajó como simple empleado, me parece. Era un individuo de muy buen ver. Acabó mal, ¿verdad? En efecto. Murió apuñalado una noche. Cosas de falda, según creo. Todo el mundo, al parecer, estaba convencido de que la policía conocía la identidad del asesino. Pero los investigadores no pudieron hacerse con las pruebas indispensables. Tuvo que ver en mayor o menor grado con una mujer llamada Sandra. Sandra, no sé qué. No recuerdo su apellido. El marido tenía un establecimiento. Una taberna. Ella y Leslie sostenían relaciones amorosas y luego el muchacho empezó a ir con otra. Tal fue al menos la historia que por aquí circuló. Y a Sandra no le agradaron sus andanzas, ¿eh? No, en absoluto. Por lo visto, al hombre se le daban bien las chicas. Aquí tuvo relación con unas cuantas. ¿Eran todas chicas inglesas? ¿Por qué me hace usted esa pregunta? No creo que nuestro amigo se interesase exclusivamente por las muchachas inglesas. La única condición que pondría sería la de que las chicas hablasen su propio lenguaje. En la medida suficiente para lograr entenderlas y que ellas les entendieran a él. Lo de su nacionalidad sería el detalle accesorio. Seguramente. ¿Se han visto muchachas extranjeras frecuentemente por esta zona residencial? Naturalmente. ¿Dónde no las hay? Las más corrientes son las chicas au pair. Forman parte de la vida cotidiana. Las hay feas, guapas, honestas, inmorales, para todos los gustos. Las hay que se portan perfectamente con sus amas de casa respectivas. En otros hogares se encuentran de las que no sirven para nada. Se sabe también de aquellas que pasan la jornada callejeando. Otras terminan por esfumarse. Como Olga. Usted lo ha dicho. Como Olga. ¿Era Leslie amigo de Olga? Ah, de manera que estaba usted apuntando ahí. Sí, era amigo de Olga. No creo que la señora Lee Willing-Smith estuviese al corriente de tal amistad. Olga era muy precavida, me parece. Hablaba gravemente de un hombre con quien esperaba contraer matrimonio algún día en su país. No sé si esto era verdad o se lo había inventado. Leslie era un joven de grandes atractivos personales, como he indicado. No sé qué es lo que vio en Olga. La muchacha no tenía nada de bella. Sin embargo, Garfield reflexionó unos segundos antes de continuar hablando. Observaba se en su persona a una intensidad vital curiosa. Yo opino que un inglés habría podido hallar refrescante el tal detalle. Sea lo que fuere, Leslie se comportó bien y entre tanto sus otras amiguitas no se sentían a gusto. Todo eso llama la atención, comentó Poirot. Me figuré que usted podría facilitarme una información que precisaba. Michael Garfield escrutó atentamente el rostro de Poirot. ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué ha salido Leslie a colación? ¿Por qué escarbamos en el pasado? En el pasado hay siempre cosas que uno desea conocer. Se desea saber muchas veces cuál ha sido el hijo de los acontecimientos. Al volver la cabeza hacia atrás, yo miro mucho más lejos incluso. Me remonto a la fecha en que esa pareja, la formada por Olga Seminoff y Leslie Ferrier, se veía secretamente, sin que lo supiese la señora Lee William Smythe. Bueno, de eso no estoy yo muy seguro. Ha sido una idea, una idea personal. Hablé con ellos en ocasiones, pero Olga no se confió nunca a mí. Por lo que respecta a Leslie Ferrier, he de decir que apenas lo conocía. Quiero remontarme más atrás. Tengo entendido que él pasó por ciertos apuros en el pasado. Así lo creo. Pero, ¿se habló de él, al menos aquí? El señor Fullerton lo colocó en su oficina, esperando hacer del joven un hombre honrado. El viejo Fullerton es una buena persona. ¿Fue autor de una falsificación, no? Sí. Era lo primero que cometía. Le rodeaban unas circunstancias muy especiales. Su madre estaba enferma. Su padre era un alcohólico. Algo se afirmó en este tipo. De todas maneras, escapó bien del asunto. Nunca conocí los detalles del caso. Hubo muchas habladurías. ¿Falsificación? Sí. Tal fue el cargo que se formuló contra él, el de falsificación. Y cuando la señora Lebulin Smythe falleció y se leyó en su testamento, descubrióse que éste había sido falsificado. En efecto, ya me doy cuenta de lo que está usted pensando. ¿Usted alude a estas dos cosas suponiendo que guardan relación entre sí? ¿Estamos ocupándonos de un hombre que hasta cierto punto es un buen falsificador? Es un joven que se hace amigo de la chica. De una chica que, de haber sido declarado auténtico el testamento, habría heredado la mayor parte de una gran fortuna. Sí, sí, desde luego. Es lo que hubiera pasado. Y la chica y el joven de la falsificación eran grandes amigos. Él se había separado de su antigua amiga, incluso relacionándose en su lugar con la extranjera. ¿Usted está sugeriendo que el testamento falsificado salió de las manos de Leslie Ferrier? Es una suposición bastante razonable, ¿no? Decíase de Olga que era capaz de imitar la letra de la señora Libuelini Smythe bastante bien. Pero a mí me parece que ese fue siempre un punto confuso. Escribía cartas a mano en nombre de su señora. Pero yo no creo en una similitud total. El parecido sería superficial, seguramente. La cosa cambiaba, no obstante, de haber unido Leslie y ella sus fuerzas. Yo me atrevería a afirmar que él era capaz de realizar un buen trabajo, de hacer pasar un papel falso por auténtico. Bueno, se creía capaz. La primera vez se equivocó y me imagino que también le pasó eso luego. Es posible que al hincharse aquello, cuando los expertos fueron llamados y formularon algunas preguntas, la muchacha perdió los estribos. Se dejó llevar por sus nervios y riñó con Leslie. Finalmente se evaporó, esperando que él cargaría con toda la culpa. Michael Garfield movió la cabeza repetidas veces. ¿Y por qué viene usted aquí? A mi hermoso jardín. A hablarme de semejantes cosas. Quería estar informado. Es mejor ignorar ciertos datos. Es mejor ignorarlo todo. Es mejor dejar las cosas como están. Vale más estarse quieto. No curiosear. No meter la nariz en esto y aquello. ¿Usted es un hombre ansioso de belleza? Dijo Hércules Poirot. Desea conseguir la belleza a cualquier costo. Yo lo que necesito es la verdad. Siempre es la verdad. Michael Garfield se echó a reír. Reúnase de nuevo con sus amigos policías y déjeme tranquilo aquí. En mi paraíso local. Va de retro, Satanás. Capítulo 21 Poirot empezó a remontar el promontorio. De pronto, dejó de notar la dolorosa palpitación a sus pies. ¿Qué tanto le habían estado atormentando? En su cerebro se había hecho un poco de luz. Instintivamente, había sospechado el ensamblaje de determinados detalles. Se había dado cuenta de su relación mutua, pero sin ver su tipo de conexión. El cómo. Era consciente ahora de la existencia de un peligro. Un peligro que se cernía sobre alguien. Era necesario dar los pasos indispensables para atajarlo. Tratábase de algo grave. Elspeth Mackay salió a la puerta. Le veo a usted muy cansado. Entre y siéntese. ¿Está aquí su hermano? No. Ha ido a la comisaría. Me parece que ha sucedido algo. ¿Qué ha sucedido? Poirot se mostró sobresaltado. Tan pronto, no es posible. ¿Qué quiere usted decir? Encrió Elspeth. Nada, nada. ¿Qué ha pasado concretamente? No puedo decírselo, ya que no estoy en condiciones de concretarle nada. Tim Ragland telefoneó, pidiéndole que se acercara por allí. ¿Quiere que le sirva una taza de té? No, respondió Poirot. Muchísimas gracias. Creo que tendré que volverme a casa. No quería ni enfrentarse con la perspectiva de un té oscuro y amargo. Quiso dar con una buena excusa, que enmascarara cualquier indicio de malos modales. Mis pies... En lo que ataña al calzado no estoy bien equipado para caminar por el campo. Lo que se impone es cambiar de zapatos. Elspeth Macay observó los que Poirot llevaba puestos en aquellos instantes. Desde luego que no lleva usted el calzado más a propósito para caminar por aquí. Los zapatos de charol protegen poco o nada a los pies. Los fuerzan. ¡Ah! El cartero ha traído una carta para usted. El sobre lleva a sellos extranjeros. Está dirigido al superintendente Spence, Pine Christian. ¿Con el ruego de su entrega a usted? Voy a traerle la carta. Espere. Elspeth Macay regresó unos momentos después. Si usted no tiene interés en conservar el sobre, me quedaré con él. Uno de mis sobrinos colecciona sellos. ¿No faltaba más? Poirot extrajo del sobre la carta, poniendo en manos de la hermana de Spence aquel. La mujer, a continuación, se retiró. Hércules Poirot procedió a leer la misiva. El servicio de información del señor Gobi para el extranjero funcionaba con idéntica perfección que el que se ocupaba de los asuntos nacionales. El hombre no reparaba en gastos y llegaba a obtener resultados francamente satisfactorios. Bueno, en aquel caso, los resultados no ascendían a mucho. Poirot tampoco se había hecho ilusiones. Olga Seminoff no había regresado a su ciudad natal. No quedaba ningún miembro de la familia con vida. Había tenido allí una amiga, una señora ya entrada en años, con la que se carteara de cuando en cuando y en la que había facilitado detalles referentes a su existencia en Inglaterra. Las últimas cartas recibidas de Olga llevaban fechas correspondientes a un año y medio atrás, aproximadamente. Había sido mencionado en ellas un joven. Había sido apuntada la posibilidad del matrimonio. Pero, según explicaba ella, el joven en cuestión, cuyo nombre no llegó a mencionar, tenía que abrirse camino todavía y nada podía concretarse aún. En su última carta decía, contenta, que sus perspectivas personales no podían ser mejores. Al dejar de recibir aquellas cartas, la amiga de Olga supuso que ésta se había casado, cambiando de dirección. Eran cosas que ocurrían frecuentemente cuando las muchachas emigraban a Inglaterra. Si eran felices en su nuevo estado, no volvían a escribir. Poirot pensó que todo aquello venía muy bien a cuanto imaginara. Leslie había hablado de matrimonio, pero, probablemente, no había sido sincero. La señora Libulín Smythe fue calificada de generosa. A Leslie le había dado dinero a alguien. Olga, quizás, el dinero procediera de la anciana, para convencerle de que debía realizar la falsificación que tanto le beneficiaba. Elspeth Mackay salió a la terraza de nuevo. Poirot la consultó con respecto a sus suposiciones sobre una posible asociación entre Olga y Leslie. Ella reflexionó unos momentos antes de contestar. De haber sido así, fueron muy discretos. No circularon ni lo más leves rumores sobre esos dos. Lo habitual en un sitio como este es que se hable con cualquier motivo, con el menor pretexto. El joven Ferrier estaba ligado a una mujer casada por culpables lazos. Probablemente, indicó la muchacha que no debía hablar de él ante su señora. Es bastante probable, sí. Seguramente, la señora Libulín Smythe sabía que el tal Leslie Ferrier era una mala pieza. Enseguida habría puesto en guardia a la chica para que no se relacionara con él. Poirot plegó la carta, guardándosela en un bolsillo. —¿Desearía que me permitiese servirle una taza de té? —No, no. He de volver a casa, con objeto de cambiarme de calzado. —¿No sabe usted cuándo estará de vuelta su hermano? —No tengo la menor idea. No le comunicaron para qué le querían en comisaría. Poirot echó a andar por un lado de la calzada, camino de su alojamiento. Quedaba éste a unos centenares de metros de distancia. En el momento de aproximarse a la puerta principal, ésta se abrió, plantándose en la entrada a su patrona. Una animosa señora de treinta y tantos años de edad. —He aquí una mujer esperándole. Le explicó. Llegó hace un rato. Le dije que no sabía dónde había ido usted exactamente, ni a qué hora regresaría y entonces ella insistió en esperar. Añadió tras una breve pausa. —Se trata de la señora Drake. Yo afirmaría que se encuentra algo excitada. Habitualmente, se muestra calmosa con todo. —Yo creo que tiene que haber sufrido una fuerte conmoción. La localizará en el cuarto de estar. ¿Quiere usted tomar una taza de té con cualquier cosa? ¿Y ella? —No se preocupe por eso ahora —respondió Poirot. —Quiero escuchar inmediatamente lo que esa señora tenga que decirme. Abrió una puerta y penetró en el cuarto de estar. Robuena Drake había se situado junto a la ventana de la habitación. Daba a la parte posterior de la finca, por lo cual no se había enterado de la llegada de Hércules Poirot. Giró bruscamente en redondo al oír el rumor metálico del tirador de la puerta. —¡Messie Poirot! ¡Por fin! Las peras se me han tojado interminable. —Lo siento, madame. He estado en Quarry House, hablando también con mi amiga, la señora Oliver. Dos muchachos me han entretenido bastante. Tuve que charlar con ellos. Son Nicolas y Desmond. —¿Nicolas y Desmond? —Sí, ya sé. Me pregunté... —Oh, por la cabeza de una pasan todo género de cosas. —¿Se encuentra usted algo alterada, señora Drake? Manifestó Poirot suavemente. —Nunca creyó Poirot ver a la señora Drake en aquel estado. Rubuena Drake nerviosa, habiendo perdido el control de los acontecimientos. Desganada a la hora de ordenar en una colectividad. —¡Increíble! —¿Se ha enterado usted, verdad? —Inquirió. —Oh, quizá no sepa nada todavía. —¿Que si me he enterado de qué? —Es algo tremendo, horrible. —Él... —Él ha muerto. —¿Alguien lo asesinó? —¿Quién ha muerto? —Entonces no se ha enterado usted de nada, ¿eh? —Y él es solamente un niño. —También. —Y me figuré... —¡Oh, qué estúpida he sido! —¿Hubiera debido decírselo a usted? —Sí. —¿Cuándo me interrogó? —Eso me produce una sensación terrible. —Me siento culpable. —Pero procedí de ese modo porque creía que era lo mejor, me sé Poirot. —Siéntese, madame, siéntese. —Cálmese, primero. —Luego hable. —¿Hay otra criatura muerta? —Otra, sí. —El hermano de la chiquilla. —Explicó la señora Drake. —Leopold. —Leopold Reynolds. —Sí. Su cuerpo fue encontrado en un camino. Debía de regresar del colegio. Apartándose de su camino momentáneamente para jugar en un arroyo no muy lejano de su ruta. —Alguien le obligó a permanecer unos instantes con la cabeza sumergida en el agua. —Pasó por la misma experiencia que Joyce. —Sí, sí. Ya sé lo que es. —Estamos ante una locura de una clase u otra. —Y es terrible. —Pero nadie sabe de quién se trata. —Yo, en cambio, he tenido una idea recientemente. —Debe confiarse por entero a mí, madame. —Sí. Para eso deseaba hablarle. Vine aquí sin otro objeto. Usted fue a verme a casa tras haber hablado con Elizabeth Whittaker. Ella le explicó que se había dado cuenta de que algo, en determinado momento, me había producido un gran sobresalto. Le indicó que yo debía de haber visto algo raro. Algo que se encontraba en el vestíbulo de la casa. De mi casa. Le contesté que yo no había visto nada y que nada me había producido sobresalto alguno. Porque, ¿sabe? Pensé, ¿qué es lo que usted vio? Hubiera debido decírselo entonces. Vi que la puerta de la habitación se abría, más bien cautelosamente. Y, finalmente, salió él. Bueno, no llegó a salir. Se plantó en el marco de la puerta, que tornó a cerrar rápidamente, perdiéndose en el interior. ¿Quién era él? Leopold. Leopold, la criatura que ha sido asesinada ahora. ¿Y ya vi usted? Yo pensé que... ¡Oh, qué equivocación! ¡Qué equivocación tan terrible! Si yo se lo hubiera dicho a usted, quizás... Quizás habría hecho averiguaciones. Descubriendo qué había realmente tras aquel episodio. ¿Usted cree? Preguntó Poirot. ¿Se figuró usted que Leopold había matado a su hermana? ¿Es eso lo que usted pensó? Sí, eso es lo que pensé. No en aquellos momentos, desde luego. Porque yo no sabía que ella hubiese muerto. Pero recuerdo la rara expresión de su rostro. Siempre me había parecido un niño un tanto raro. Lo ha sido siempre, realmente. Es decir, lo fue. Pensé... Bueno, ¿y por qué sale Leopold de la biblioteca ahora? En lugar de encontrarse en la habitación en que se lleva a cabo el episodio del Snapdragon. ¿Qué ha estado haciendo que tiene una cara tan rara? Supongo que me alteró bastante la expresión de su faz. En un torpe movimiento, se me escapó el jarrón de entre las manos. Elizabeth me ayudó en la tarea de recoger los fragmentos de vidrio. Regresé al sitio en que se llevaba a cabo el juego del Snapdragon y ya no volví a pensar en aquello. Hasta que encontramos el cuerpo de Joyce. Y entonces fue cuando reflexioné, diciéndome... ¿Usted pensó en Leopold como el autor del crimen? Sí, sí. Es lo que pensé. Me dije que quedaba explicado así su sorprendente gesto. Pensé estar en el secreto de todo lo sucedido. Sabía ya a qué atenerme. A lo largo de mi existencia, he tenido que reflexionar mucho y casi siempre, de resueltas de ello, sé elegir el camino más seguro. Ah, pero yo, como todo el mundo, a veces me equivoco, naturalmente. Su muerte, ahora, da a entender algo completamente distinto de la primera interpretación. El chuco pudo haber entrado en aquella estancia, encontrando a su hermana, muerta, lo cual le produciría una tremenda impresión, sintiendo enseguida una oleada de pánico. Quiso salir del cuarto sin que nadie le diera. Al mirar hacia arriba me descubriría a mí y volvería rápidamente a la biblioteca. Cerró la puerta, aguardando para salir a que el vestíbulo se encontrase desierto. Él no mataría a la chiquilla, no. El susto que denotaba procedía de haber encontrado inesperadamente su cadáver. ¿Y por qué cayó usted? Usted no reveló la identidad de la persona que había visto, ni siquiera tras el descubrimiento del cadáver. No, no podía. Es... era muy joven. Diez, once años, todo lo más, tendría. Pensé que no era posible que se hubiese dado cuenta a cabal de lo que había hecho. Toda la culpa no era imputable a él. Moralmente, quizá, no fuera responsable. Había sido siempre muy raro y me dije que existía la posibilidad de lograr algún tratamiento adecuado para variar su modo de ser. No se podía dejar todo en manos de la policía. No podía ser enviado a los sitios de costumbre en estos casos. Un tratamiento psicológico especial, bien meditado, era lo que le hacía falta a aquella criatura. Mis propósitos eran buenos, me sé, Poirot. Debe creerme. Yo no abrigaba malas intenciones. ¡Qué palabras tan tristes! Pensó Poirot. Son las palabras más tristes que he oído en mucho tiempo. La señora Drake debía de estar figurándose lo que pasaba por el cerebro de su interlocutor. Sí, insistió ella. Procedí de ese modo porque creí que no se me ofrecía otro camino mejor. Mi intención era buena. Una cree siempre estar en el secreto de lo que más conviene a las demás personas. Pero se equivoca a menudo. El desconcierto que reflejaba el rostro del muchacho debió nacer de haber visto él al criminal o de haber descubierto algún detalle. Una pista que hubiese podido llevar hasta aquel. El asesino debió de ver algo más adelante que le dio a entender que no se encontraba a salvo. Entonces se dedicó a guardar una ocasión propicia. Finalmente, habiendo hallado al chico solo, le ahogó en un arroyo. Así se cerraba su boca para siempre. Oh, si yo hubiese hablado, si me hubiese decidido a contárselo todo a usted, o a la policía, o a cualquier otra persona del poblado. Pero creí proceder mejor de la otra manera. Poirot había tenido la vista fija en la señora Drake, que se esforzaba por contener sus sollozos. Una de las cosas que he sabido, declaró Es que el pequeño Leopold disponía de bastante dinero recientemente. Alguien debía de estar pagándole su silencio. Sí, pero ¿quién? ¿Quién? Ya lo averiguaremos, contestó Poirot. No tendrá que transcurrir ya mucho tiempo. Bien, hasta aquí la lectura de hoy. Bueno, bueno, vaya forma de terminar el capítulo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía y nos veremos en la siguiente lectura. Hasta luego.